Y mi sobrina también ahí está tocando, también rásquete, rásquete Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi pantalón Te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas Te espantaron aquí Malaguey Te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas